Son daños internos también en los ojos, donde evidentemente traigo ahí algunos moretones, estoy en evaluaciones a ver qué tipo de riesgo pudiera presentar, a ver si no presentaría algún tipo de secuela permanente o temporal, entonces se está definiendo todo esto. Luis Enrique Andrade Ramírez interpuso una denuncia ante Fiscalía del Estado tras sufrir agresiones por comerciantes al interior de las instalaciones de la Feria Nacional. Acudió a Canal 12 para narrar los hechos de dicha agresión. El ciudadano hace un llamado a las autoridades para que le den seguimiento a su denuncia. Lo que me pasó fue en las instalaciones de la feria, el día domingo, ya el lunes por la madrugada, yo estaba disfrutando de las instalaciones con mi familia, era un plan familiar mi esposa y mi niña de nueve años, cuando dentro del invernadero que se encuentra en la parte central, lo que es como la zona de negocios, ahí hay un puesto de apuestas, de apuestas de dardos, en donde se me invita a jugar de una manera muy insistente, a lo cual, bueno, pues por experiencia propia, sabemos que es nada más tirar el dinero. Entonces, hago ese comentario, yo me retiro, algunos 30 metros adelante me dan alcance tres sujetos, los cuales me empiezan a decir que por qué quiero dañar su negocio, perdón, quién soy yo, y me empiezan a agredir físicamente. Después de las agresiones, localizo a dos oficiales municipales, les explico cuál es la situación y me piden que los lleve a este negocio de apuestas. En este negocio encontramos otra vez a los agresores y empiezan nuevamente, por segunda vez, agresiones físicas por parte de ellos. Nada más se quedaron parados, viendo, y parecía que no quisiera que interviniera nadie más. Ya se me dio ahí una golpiza prácticamente, un abuso por parte de esos tres sujetos. Ya hice mi denuncia, vengo de la fiscalía, y pido que se le dé seguimiento y rapidez a estos hechos. Es un tanto peligroso, la verdad no ameritaba nada de esto. Con la imagen y edición de Armando Ropesa, informo para Canal 12, Eber García Hernández. ¡Gracias!